Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web, lo llámenos hoy al 305-448-7454. Muchas gracias. Estamos de vuelta a esto de Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami a todo el mundo y como siempre hacemos el agradecimiento a todas las emisoras que en todo el mundo toman nuestras señales. Para ello agradecemos a Radio Francia Internacional, a la Voz de América que nos toma desde Washington, también a la Deutsche Welle que nos toma en Berlín, a Radio Mercosur que nos toma en el Cono Sur de América Latina, a Radio Nova Internacional, a la Voz del Papa con el cual dialogamos todos los días por Radio Miami a las 9 de la mañana de lunes a viernes y a Radio Naciones Unidas. A todos ellos muchísimas gracias. Le quiero contar que ya está en circulación el nuevo ejemplar, la nueva edición de Miami Day News que hace 25 años circula en todo el condado de Miami. Usted lo puede encontrar en todos los estanquillos de la ciudad. Tenemos una visita muy grata, se trata de Lorena Lara, ella es la cónsul de protección para los mexicanos en Estados Unidos. Mucho gusto, encantado. Gracias por recibirme. ¿La presenté bien? Me presenté, me gustaría acotarlo, soy la cónsul de protección en el consulado de México en Miami. Ah, en Miami, perfecto. ¿Qué quiere decir protección al mexicano? Bueno, primeramente muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Y esta es una muy buena oportunidad para nosotros porque las labores que realiza el consulado de México, podemos decir que las podemos dividir de una manera muy toral, que es la protección consular, la recomendación y la promoción. El ámbito también me corresponde a la protección consular y esto es el conjunto de acciones y o buenos oficios que realiza el gobierno de México a través de sus representaciones consulares en el exterior. Bien. Siempre con apego a las normas de carácter internacional y con apego a la licitación local. Me voy a decir, bueno, ¿de qué se trata? Claro, ¿de qué se trata? ¿Qué hacemos, no? Pero es interesante aclarar, porque vino bien la corrección, que ustedes están abocados solamente a los mexicanos que se encuentran en Miami. Así es. Ah, ok. No. Bueno, también es muy importante mencionar que el gobierno de México tiene 50 consulados en Estados Unidos. En Florida, en el estado de Florida, Airo, uno es el consulado general de Miami, con circunscripciones en 13 condados, básicamente localizados en el sur de la Florida. Bien. Y un poco más al norte del consulado de México, en Orlando, con circunscripciones en el resto de los Estados. Bien. Entonces nosotros intervenimos en todas las acciones, actos y demás, haciendo proteger a los mexicanos, básicamente en el sur de la Florida. Bien. 13 condados. Bien. Ya estamos focalizados. Así es. ¿Cuáles son, regularmente, las necesidades que se plantean de parte de los mexicanos para requerir de ustedes esa protección consular? Podemos decir que básicamente la encuadramos en materia que corresponde al aspecto legal y esto es de una manera muy amplia en materia administrativa, en materia general, en materia laboral, en materia civil, en materia mediatoria, en derecho familiar. En estas materias nosotros podemos orientar y dar asesoría a los mexicanos, que están a ver un tipo de problema en que tú... Podemos referirlos con los hermanos, porque nosotros también terminemos en el proceso en sí, sino simplemente recibimos a la persona, vemos su necesidad, o lo orientamos o lo canalizamos. Bien. A profesionales. A profesionales. ¿Cuáles son los factores, los primeros? Me imagino que tendrán ustedes un ranking de la problemática que tienen los mexicanos en el sur de la Florida. ¿Cuáles son las primeras características que muestran ese plano? Podemos decir que se encuadren principalmente en el ámbito migratorio, como básicamente es toda la problemática de los convencionales y de la distancia migratoria. Hay mucha dificultad con los mexicanos porque evidentemente la cercanía, las asociaciones de Estados Unidos y México ya tendrían que tener resuelto el tema inmigratorio. Sabemos las cosas que están pasando, las discusiones que se están dando en el gobierno de Estados Unidos, las posiciones de cada partido, partido más importante, el demócrata y el republicano, sabemos que nos dan pie con bola y no se alcanza a resolver el problema, pero en lo que afecta concretamente a los mexicanos y que es la problemática que ustedes atienden, ¿qué está fallando? ¿Qué se necesita? Antes que nada somos muy respetuosos del proceso internal legislativo de Estados Unidos, estamos en espera de lo que el Congreso decida. Por este momento la acción o nuestros esfuerzos están encaminados a la orientación de los jóvenes que pueden aspirar a su regularización, no migratoria, pero de una manera de obtener sus permisos de trabajo debido a la acción diferida. Entonces hemos recibido una gran cantidad de solicitudes en este rubro y tratamos de identificar y apoyar a los jóvenes que llegaron de niños de aquí, estudiaron aquí, y que puedan solicitar este tipo de beneficio humanitario que les prometo solicitar los mexicanos. Y dentro de ese respecto a las leyes americanas, ¿cómo actúan ustedes para responder a las necesidades de los mexicanos? Pues nosotros actuamos de una manera, podemos decir algo rubro también. Uno es la protección en si cuando llega la gente llega con alguna problemática, ¿no? Y en este caso me llegan de una manera a plantear un problema y es bien importante que me la hace, con solo de México interviene, no importando la condición migratoria de las personas. Y esta es una cuestión que si nos están escuchando, nos están viendo, o nos están viendo, o nos leen, que sepan que que se puedan atacar a su consulado, y nosotros no vamos a hacer ningún tipo de investigación ni nada, porque estamos para cooperar y trabajar para ello. Y la otra es de una manera preventiva. Y en este ámbito, nosotros lo que hacemos es tratar de trabajar con las autoridades locales y tratar de trabajar con organismos locales también, organizaciones no gubernamentales y o gubernamentales, para efectos de diseñar programas de cooperación en beneficio de nuestros convencionales. En este sentido, el día de ayer, llevamos un memorándum de entendimiento entre el Constitucional General de México y el Comité Internacional de Rescate para combatir, devenir, y hacer todo tipo de acciones en contra del tráfico de personas. Entonces, también hacemos material de difusión, que nosotros trabajamos muy cerca con nuestras comunidades de México, no solamente aquí en Miami, sino en los tres secundarios que nos corresponden, tratando de llegar a todo tipo de sector, ya sea el sector agrícola, el sector que trabajan las empresas, amas de casa, estudiantes, vamos a escuelas, y tratamos de difundir material que nosotros, ya sea desde el gobierno de México, nos envía a hacer estos alineamientos, lo que nosotros elaboramos, para tratar de atender los cuestionamientos y servicios de la gente, ¿no? Entonces, cuestiones también como, cómo se puede adquirir los beneficios de la gente querida, actualmente estamos en el proceso de renovación de la gente querida, tenemos, por ejemplo, algo muy común, que se traslade de los restos o cenizas de gente que lamentablemente fallece aquí y quieren ser repatriadas a la gente. Por eso, pues, de buena manera les orientamos y les ayudamos a hacer su trámite. Trabajamos con mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, con menores abusados, vamos a hospitales, vamos a las presiones, vamos albergues. Entonces, realmente es una labor muy noble en las áreas muy cerca de nuestros ponen nacionales a cambio de apoyar y ayudar a nuestras necesidades. ¿Calculan cuántos mexicanos hay en condición de recibir esa ayuda? Pues mire, no tenemos cifras porque realmente todo el mexicano que esté recibiendo aquí o que esté de tránsito puede requerir esa ayuda. Y eso es porque vienen de paseo y pierden todo el viaje, entonces van a requerir. Pero más o menos hay una cifra que se sabe que es un promedio de mexicanos en el sur de la Florida, toda esta suma de condados. Bueno, sí, o sea, en cuanto a lo mexican, lo que pasa es que más bien son serenas acciones que hacemos y esto es una suma de todas nuestras, unos 20.000 aproximadamente al año de diferentes tipos de acciones. Bueno, esa cifra ya es sumamente importante para saber evaluar la actividad que ustedes desarrollan, ¿no? Y además la importancia de esa actividad. De gente que necesita una respuesta, ustedes están ahí. ¿Qué pasa con los estudiantes, por ejemplo? Con los estudiantes, pues ya sé que hemos ido a alguna de sus universidades o ellos vienen para plantearnos y en este momento lo más importante para ellos es poder obtener sus permisos de trabajo debido al programa de acción y pedido. Es el momento de lo que hemos trabajado con ellos. También los apoyamos para el texto de que puedan tener sus documentos mexicanos, porque muchas veces vienen de muy pequeños y no tienen sus documentos con ellos. Ayudamos a que tengan todos sus documentos así que puedan así seguir avanzando y también tener sus documentos en el estado. Bien, una persona mexicana que esté pasando por una necesidad, que esté dentro de este programa y que pueda conectarse con ustedes. Aclarado que no hay problemas si usted es ilegal, si está ilegal o no lo está. En caso de que usted tenga una necesidad, tiene donde recurrir. ¿Dónde recurre? Hay varias oficinas en los distintos contados. Nosotros tenemos, no, nuestras oficinas principales están en la ciudad de Miami, en la zona de Brique, ahí recibimos en horario hábil de 8 a 3 de la tarde, pero nosotros, en el área de protección, estamos las 24 horas alertas en casa de 3 de la noche. También tenemos los consulados móviles, y eso se refiere a que se programa la salida del consulado una vez al mes a alguna sede de la circunstancia que abarcamos para efecto de dar el apoyo de la comunidad y también algunas de esas circunstancias. Muy interesante eso de ir a donde está el foco del problema y no siempre esperar que la gente se movilice hacia un centro determinado y operativo, ¿no? ¿Realmente tienen recursos para responder a eso? Como les digo, el gobierno de México está muy abocado a lo que es la protección de la vida, lo que es todo el cuerpo, la protección consular, tenemos recursos limitados y muy específicos que podemos brindar apoyo. Siempre los recursos son limitados. Sí, sujetos a fiscalización, sujetos a regulación, pero sí tenemos recursos con los cuales podemos apoyar a nuestros consulados. Bien, repetimos entonces la oficina de Brique, ¿está en dónde? Está, la dirección es el 1399, de... Brique la venido. No, bueno, es la zona de Brique, pero está en Southwest, Primera Avenida. Ah, en Southwest, sí, Primera Avenida, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿algo más para contar que no hayamos conversado? Bueno, pues básicamente enfatizar que realmente es el compromiso de nuestro gobierno y de nuestro compromiso a nivel personal de trabajar para con nuestra comunidad. Y bueno, estamos nosotros abiertos a cualquier tipo de necesidad para trabajar. Bien, Lorena, llévese y hagas a ver al consul y a todas las autoridades del confinado que acá tienen un lugar, una puerta abierta para comunicarse con la gente. Háganlo cada vez que lo necesiten. Estamos realmente complacidos que ustedes nos puedan tener entre estos medios difusores de la actividad que están desarrollando. Muchísimas gracias. Un placer. Seguimos, volvemos en un ratito. En la Universidad Technical Institute ofrecemos programas de 7 y 9 meses en la serie de asistente médico, codificación y facturación médica, contabilidad, computación, hotelería y turismo, importación y exportación, técnico en farmacia e inglés intensivo. Tenemos ayuda financiera disponible para los que califiquen y te ayudamos a conseguir empleo. Cambia tu vida hoy. La educación es la clave del éxito. Llámanos 305-461-2223. Confort, tecnología y servicio. Aerolíneas argentinas. Vuelos directos New York Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países de sí. Veamos. Te McDones.